El Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera, Centro Venta del Llano, ubicado en Geolid, realiza hasta el próximo mes de junio siete ediciones del programa de formación e incorporación a la empresa agraria Olivicultura, en la que participan un total de 175 jóvenes de la provincia. Estas ediciones se realizarán en la Oficina Comarcal Agraria de Alcalá de la Real, Beaste Segura, Linares, Santi Esteban del Puerto y Úbeda, así como en el municipio de Jaén y Baeza. Estas siete ediciones, que se verán completadas con otras tres a partir del próximo mes de junio, contemplan un total de 53 cursos que son necesarios para acogerse a la ayuda dirigida a la creación de empresas de jóvenes agricultores en el marco del programa de Desarrollo Rural 2014-2020. Cada edición consta de ocho cursos, destacando los cuatro relativos a la empresa agraria, que abarcan materias tales como asociacionismo y comercialización, contabilidad e informática, relaciones empresariales y prevención de riesgos laborales y los tres ámbitos de la olivicultura, que integran conocimientos relativos al suelo, riego, nutrición, agronomía y técnicas de cultivo y recolección.